Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, suscríbete y dale a la campanita Bueno pues, estafa de Metamask, al loro y atentos Tened en cuenta que ya sabéis, Metamask no tiene nuestro email Por eso Metamask es una wallet totalmente privada Totalmente privada, solamente tienes tú el control de ella Claro, aquí hay gentuza que le gusta hacer de todo Y tenemos un email que se está enviando de forma masiva Con una campaña de phishing Son emails fraudulentos en los cuales dicen que hay que verificarse en Metamask Vas por su link, verificas y ya sabes lo que pasa Te han robado Metamask Estad muy atentos, recordad que estas billeteras no tienen tus datos No saben quién eres, no saben tu dirección, no saben tu IP siquiera Ni siquiera saben tu IP ¿Vale? Tener muy en cuenta todo esto para ahora y para el futuro Bien, dicho esto Vamos a ver Bitcoin Porque tenemos un posible movimiento al alza muy potente Digo posible, ¿vale? Porque ya sabéis como son estas cosas A veces cumplen y a veces non, como los pibientos de padrón Bien, tenemos una línea de tendencia, cuatro horas Vamos a irnos a una hora para verlo un poquito más mejor ¿Vale? ¿Vale? Para, pa, 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 pa Ya sabéis que las tiro en cuatro horas, por eso me salen aquí estas mechas Entonces, bueno, apoyo, ¿veis? La media de 50 Nos está sirviendo continuamente de subidita Podemos bajar a ponernos en la de 100 La siguiente subida, ¿vale? ¿Qué pasa con la siguiente subida? ¿Veis que en una hora ya hemos descargado bastante? Estamos ahora mismo en niveles del 51 Está bastante bien Bien, en cuatro horas Estamos descargando en la línea de tendencia que teníamos en el RSI Bastante bien Y en diario Y en diario Estamos por encima de 50 ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en zona de construcción En todas las temporalidades principales que normalmente trabajamos Bien, dicho esto, también tenemos el El Ah, perdón, que estoy quitando ahí esto Nuestro Alerts, ¿vale? En verde Sigue verde Ahora lo que hace falta es que termine por encima de la línea roja Para empezar a generar un cuerpo en condiciones, ¿vale? Eso nos podría ayudar a generar una subida Hay que estar muy atentos a cerrar el día Por encima del día anterior Sería lo ideal, ¿vale? Entonces estar muy atentos con él Más cositas importantes ¿Qué puede hacer que todo esto vaya al alza? Pues muy sencillo Vamos a depender de la apertura ¿Vale? Tanto de los futuros del CME Que recuerdo que nos dice que en diario que cerro en 42.095 Pero yo prefiero fijarme en la lectura de 4 horas 41.930 Con lo cual ¿Qué pasa en estos momentos? Que tenemos un gap positivo Ese gap positivo En teoría Nos debe de llevar al alza Un poquito Al menos en la apertura Eso sería un primer impulso ¿Vale? Un primer impulso También es cierto que podemos ahora empezar a ir al alza Cuando llegue el momento de cerrar Ir a la baja Y luego ya volver a ir a subir Da igual O irnos para abajo Cuidado O sea, perder una línea de tendencia importante ¿Vale? Esta no es que sea súper importante Pero bueno Ahora mismo es la que tenemos Y lleva desde el día 13 Hasta el día 2 Es una línea de tendencia de una semana ¿Vale? Entonces, bueno Si la perdemos evidentemente Pues nos vendremos a zonas de soporte Zona de 200 Zona de 50 Tenemos un cruce muy positivo En 4 horas Lo vemos, ¿no? La de media de 50 Cruzando al alza A la media de 200 La de 100 ya la ha cruzado Está cruzando a la de 200 ¿Qué nos hace falta ahora? Un poquito de chicha Un poquito de volumen Claro, estamos en fin de semana Es normal Que no tengamos los volúmenes Pero sí que es, por ejemplo Esta vela Del día 18 ¿Vale? Con esta Veis que se corresponde Con una subida de volumen Con lo cual Bien Lo que fue a lo largo del día 19 Pues bueno Bastante tranquilito Eso ha estado bastante bien Y hoy, bueno Pues hemos empezado ya A la baja Desde que hemos empezado el día Cosa que Si ya estamos haciendo los descuentos Eso es bueno Porque posiblemente A última hora de la tarde Empecemos a pegar una subidita Ya lo iremos viendo Vigilamos sobre todo el RSI No perder ¿Vale? Porque ahora mismo estamos por fuera Un poquito ¿Vale? No perder Pero esto no es como empieza Ya El corto que he hecho esta mañana Estaba más abajo ¿Vale? Con lo cual vamos recuperando Poquito a poquito Porque claro Cuando he hecho el corto Estábamos pegando No estamos aquí abajo La vela estaba cumpliendo Justito Con la línea de tendencia Así que bueno Muy bien ¿Qué más puede impulsarnos Esto al alza? Pues muy sencillo Tenemos que ver El cierre de mercados Que hizo Nuestro querido SP500 El otro día Con un 1.80 Fijaros La vela que cerró De 4 horas Fue una vela brutal La vela de diario ¿Vale? También fue brutal Lleva 1, 2, 3, 4 sesiones Positivas Cerrando por encima La media de 50 Y Al borde de la de 200 Es decir Que podemos tener una sesión Que arranque Hasta la de 100 ¿Vale? Por lo menos Hasta la zona baja De esta resistencia A la zona de 4530 Más o menos ¿Vale? Con lo cual Estaría bastante Bastante bien Si no puede Y se viene abajo Pues ya sabemos Que va a pasar con el resto Pero Otra cosa interesante Que ha roto Pues lo vemos Aquí tenemos nuestro canal RSI Descendente Y lo ha roto Cada vez que rompe esto al alza ¡Bum! Para arriba Pero Hay otra referencia Más importante Si cabe todavía En el mercado cripto Vamos a ver la dominancia Veis que ya Cerramos por fuera La línea de tendencia Y hoy estamos jugando Todo el día por debajo La línea de tendencia Importante ¿Vale? No es definitivo Pero es importante Ahora Vamos al total market cap Total market cap Tenemos ya Un cruce positivo ¿Vale? Tenemos este cruce ¿Veis? Que nos marca El all in one Cruce de nuestra línea de medias Con la línea nitro La línea blanca Y cruce de nuestra línea de medias Con La línea De la EMA 20 Ahora Nuestra línea de medias También ha cruzado ya La 50 ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Un cruce De la línea naranja Con la línea morada ¿Qué significa la línea naranja Y la línea morada en diario? Pues ni más ni menos Que la EMA 20 Y la media simple De 50 ciclos ¿Qué pasa cada vez Que las cruzamos? ¿Vale? Pues vamos a ir para atrás ¿Qué pasó? La anterior La vez anterior ¿Vale? ¿En qué se cruzó? Pues aquí la tenemos Cruce Y para arriba Este para arriba Significa el cruce Del 3 de octubre Hasta la subida De final De lo que fue en noviembre ¿Vale? La segunda Esa segunda ola La vez anterior Que hizo ese cruce Pues aquí lo tenemos ¿Vale? Julio Para arriba ¿Vale? Y así Suma y sigue ¿Vale? Si queréis ver La vez anterior Que hizo el cruce Pues ya nos tenemos Que venir hasta aquí abajo ¿Vale? Nos tenemos que ir A octubre del 20 Y para arriba Señores ¿Vale? Entonces Hay que estar muy atentos A todos estos Pequeños detalles Yo sé que son muchas cosas Que muchas veces Oye Que yo soy un aficionado Aquí Que me pongo a tradear Y joder Fíjame en tantas cosas Como que me explota la cabeza Ya Pero es que son realidades Que están ahí Ahora bien Cuidado ¿Vale? Cuidado Un poquito de ángulo Y para arriba ¿Podemos tener límites A la hora de irnos Para arriba? Sí ¿Qué límite Que nos puede dar Una ducha de realidad? La media de 200 Como siempre ¿Vale? La media de 200 De momento Primer objetivo Sería llegar aquí A la zona de 2 Y la media de 200 Donde corresponda En ese momento 2.1 Algo así ¿Qué pasaría? ¿Qué ha pasado Otras veces? ¿Vale? Fijaros como En momentos En los que Perdíamos Vamos a verlo por aquí Íbamos a por la de 200 Inclusive la pasábamos Posteriormente Nos íbamos al carajo ¿Vale? Había una trampa Para toros Y nos íbamos para abajo Yo soy partidario de eso ¿Vale? Os lo digo ya desde ya Ya sabéis Los que seguís el canal Desde hace tiempo ¿Vale? Aquí Cuando se perdió La media de 200 Se intentó ir a por ella ¿Vale? Y luego nos fuimos al carajo A partir de ahí Después ya empezamos a subir ¿Vale? Ya sabéis que yo estoy Con muchos indicadores En ese momento Incluido el semanal De Bitcoin Con la media de 50 ¿Qué es la importante? A mí Para mí Aparte del Total Market Cap Que es súper importante Puedo hacer un pequeño Bullroom Tanto de Bitcoin Como de las altcoins Cosa que sería fantástico ¿Por qué? Porque podríamos Recoger bastantes beneficios Antes de irnos para atrás Otra vez Es el momento De la verdad Es decir Si Bitcoin En el medio plazo Y largo plazo Pero sobre todo En un medio plazo Estamos hablando De seis meses Un año Vamos a ponernos en diario Si Bitcoin Cumple Y se va A la parte superior Empezamos a pensar En esa pauta plana Pero puede irse otra vez abajo Para luego ya ir Otra vez para arriba ¿Vale? Cuidado Ahora bien Podemos irnos Al 50% De este canal ¿Vale? Y luego Irnos para abajo Yo soy partidario De que En la zona de este pico Que hay aquí Esta zona de 50 50 50 51 Ahí puede haber Una trampa para toros Para toros Para toros Nosotros Y bueno A lo mejor No es una trampa para toros Es simplemente Una onda de este tipo ¿Vale? Y nos hacen ver Que es una trampa para toros Y luego se va para arriba Pero Sea una cosa O sea la otra Tenemos que estar preparados Para ello ¿Vale? Porque es una zona Muy muy importante Cuando tocamos esta vez Nos vinimos abajo Nos recuperamos Tocamos esta vez Nos vinimos abajo Nos estamos recuperando de ello De una forma Un poquito más 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 Fuerte Por así decirlo Con mucho más volumen Hemos Hemos recogido un montón De volumen En toda esta zona Con lo cual sería Muy plausible Y muy probable ¿Vale? Que pudiéramos ir a la alza Al menos hasta el 50% Del canal O Mi objetivo Estaría en la zona De 51 ¿Vale? Yo no me iría al pico Me iría un poquito más abajo 50-51 Ahí Y luego ya veríamos Ya veríamos Así que En base a esto Es en lo que Tenemos Señales muy muy positivas ¿Vale? Como podemos ver Aunque ya os pongo Os voy poniendo topes Yo lo llevo poniendo tiempo No porque No porque Me gusten los topes Ni porque Diga Dios mío No vamos a ir a la mierda No, no, no Es que Ya sabéis que me gusta Ser bastante realista En base a todo lo que veo Pero Atentos Muy atentos ¿Vale? A ver si abre el SP500 Positivo Y sería genial Y como abren mañana Las bolsas Va a ser un día Muy muy importante En general Creo que De los más importantes De los últimos tiempos Porque sí que puede dar Una oportunidad Para mucha gente Que todavía está Un poquito pillada En recoger algo De beneficios Y demás Pero yo Sigo pensando En que estas líneas De 200 Pues nos pueden dar Una ducha de realidad Importante En el RSI Veis un toque Dos toques Tres toques Tendremos que venir A dar otro toque Y a lo mejor Volver a la línea De tendencia Y seguir rascando ¿Vale? Si hace eso Seguiremos subiendo En el precio ¿Vale? Vemos como en diario Estamos aquí Ya descontando Nos está llevando Para abajo Pero está intentando Eso al cumplir Con la línea de tendencia Aquí hemos tenido Salidas de la línea De tendencia Que lo hemos recuperado Aquí también Aquí un poquito también Pues bastante normal Que tengamos Inclusive no en esta Sino en la siguiente vela Otra caída Con una mecha Y luego ya Empecemos a subir Porque necesitamos Hacer tiempo Hasta que habrá En los mercados En Estados Unidos Así que Vamos bastante bien Ya hemos visto Dominancia Ya hemos visto El total market ¿Vale? Un curso de medias Que se puede producir En breve Y que puede ser Muy muy positivo ¿Qué pasa con el oro? Con las acciones tokenizadas Pues que está todo Bastante parado Ya veis 0,14 0 en futuros Creo que voy a empezar A dar alguna señal ¿Vale? Ya empiezan a ser momento Pues quizás En alguno de los valores Que bueno Que ya sabéis Que sigo Para los del VIP Y hay cosas interesantes Que se pueden hacer En cuanto a las altcoins Cadena por ejemplo Tiene muy buena pinta Muy muy buena pinta Vamos a ver Cómo Cómo sigo evolucionando Y bueno Pues posiblemente Podamos hacer cositas Vamos a ver Estoy apuntando aquí Una cosita ¿Vale? ¿Qué tenemos en ganadoras? Perdedoras Importante Perdedoras High Pues ayer subió un huevo Pues a ver Normal ¿Qué queremos? Si ayer Ayer cuánto subió al final Como cerró En 84% O sea una auténtica burrada No sé si es No sé qué es Ni por qué subió tanto Pero vamos Hambrela Se está desplomando O intentó ayer subir Veis Lo que decíamos ayer ¿Vale? Que no se desgasten Y se desgastó LRC Pues bueno Está aquí Luprín Intentando parar En la medida de 50% Creo que es un muy buen proyecto De Blueprint Ha ido poco a poco evolucionando Y creo que puede salir Bastante adelante Audio igual Lo está bajando Muy poquito En comparación Con lo que subió ayer Que estuvo una jornada fantástica DOM bajando un 9% Pues bueno Ahí está Intentando sobrevivir En ese punto Vamos a quitarle El logarítmico Para verlo Pues ahí está Bien EMA20 Posiblemente Como soporte Puedo utilizar Si el mercado sigue hacia arriba PIR HNT Ocean Library BK Subir bajando aquí un poquito Ahí subiendo un poquito Y hoy bajan aquí Haciendo cada uno El tonto Esto es dinero gratis GMT Pues bueno Normal Haciendo su retroceso Es que cada vez que sube Hace un pequeño retroceso Y vuelve a subir Es tremendo como está Boston Protocol LPT También por aquí Y bueno Tampoco es demasiado Ya lo que Son pocas Pocas las que están Ahí perdiendo mucho Y bueno En el lado positivo Tenemos A Farm 21.38 Muy bueno Después de la que hizo ayer Pero luego se desinflo Pues hoy ha vuelto Ha dicho No, no No me voy a desinflar Y sigo Me imagino que cerrará En torno a la mecha Vale En torno a esta mecha En torno a esta zona De máximos Que tenía por aquí Vamos a ver si un poquito más arriba Un poquito más abajo La media de 200 La he hecho Eh Quieto para lo que vas muy rápido Pues ahora tendrá que reposar un poco Eh MVR Pues igual A tope está Muy bien La está haciendo bastante bien Eh Fijaros como ha subido el volumen ¿Vale? Esto es lo más importante Como está subiendo muy bien el volumen El movimiento es muy bueno Ethereum Classic Vuelve a subir Igual que ayer Eh Con más más Eh Volumen si cabe Que al de ayer Bueno si cabe no Bastante más volumen que el de ayer Y más teniendo en cuenta Que es una vela más pequeñita O sea que está a tope Este suele despertar Eh Ahora despertar a Ethereum Bam 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 Y ya dije el otro día Que vamos a ir viendo latigazos De las altcoins Eh Esto es un No sé si va No sé lo que va a durar ¿Vale? Es la gran duda En base a todos los indicadores Que hemos visto antes Eh Y otro que os tengo que enseñar Que bueno os lo enseñaré Yo creo que el lunes O el martes Eh Porque vais a flipar ¿Vale? Y ahí es donde está la clave Pero necesito todavía Hacer un par de cálculos Eh Los melones Los melones también están aquí a tope Muy bien Alpaca Cava Eh Sun Que tenemos por aquí Walton Chain También bastante bien Waves Que bueno pues sigue Y sigue Y sigue Y sigue Eh Quick Quick Que subió un montón Pero se desinfló un montón Es decir Al final se quedó un 34% Pues nada La media de 200 le mando al carajo Hoy la ha vuelto a mandar al carajo Con lo cual pues yo no esperaría demasiado Si es capaz de aguantar en esta zona Bueno pues a lo mejor tiene que hacer una banderita ¿Vale? Pero la importante es Si ha subido así ¿Por qué lo ha hecho? ¿Ha sido un pampeo? ¿Hay alguna noticia buena? Eso es lo que tenemos que ver ¿Vale? De momento el volumen es muy bueno Con lo cual podemos dar por buena la subida El volumen de intercambios cojonudo Pues vamos a ver ahora Que realmente tenga un motivo Luna ahí sigue rascando poco a poco Dentro del canal en el que está Ya tocó la parte inferior Pues le toca ir poco a poco subiendo ¿Puede hacer un toque y dos toques aquí? Pues sí, perfectamente Pero de momento Sigue positivo Muy, muy, muy bien Los Planet Tezos también anda por aquí Con un 1% Y bueno pues ya poca leche A partir de ahí ya son subidas más bien normalitas En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin Pues nada Ah, poca leche también igual Alguna cosilla negativa Normal después de la resacada ayer Y en positivo Pues bueno aquí tenemos a Kutum Nuevamente Ethereum Classic ¿Vale? Pasando esta zona de posible rebote ¿Vale? Toda esta zona está acumulando Empieza a pasarla Pasa a la media de 200 Con lo cual ¿Dónde se irá? A la parte que teníamos marcada anteriormente ¿Vale? ¿Qué más tenemos? ASR ASR metió un latigazo el otro día Y bueno pues ha hecho su retroceso Y ahora intenta volver a la alza Está terminando de cerrar una bandera Brutal Pero a lo mejor te hace un estandarte Y si empieza a alargar A alargar A alargar A alargar Hasta que voy a hacer Ras Y mete otra ¿Vale? Depende de si va a hacer un cambio de tendencia O va a continuar con la tendencia Que tiene ¿Vais? Es que es tremenda ¿Qué más tenemos? QSP Rune Rune Que bastante gente está con Rune Al final la línea de tendencia La pasó el otro día Hizo su pullback ¿Vale? Aquí Y ha continuado Está en un punto de desgaste importante ¿Vale? Pero sí que es cierto que tiene buenos fundamentales Con lo cual Bueno pues ahí sigue Personalmente Yo a lo mejor Saldría y esperaría a lo mejor Un pullback más potente Una bajada a la línea de 200 O a la EMA 20 ¿Vale? Y luego otro rebote Depende del mercado ¿Vale? Depende de como vaya el mercado Pero bueno Está bastante Bastante potente Bastante bien Así que bueno Esto es lo que tenemos Waves también la tenemos por aquí En tres y pico Pues sí Haciendo la escalada ¿Qué está haciendo? Yo no sé si recordáis Cuando vimos el movimiento de SIS Al final En la última subida Que se comió los techos anteriores Entonces hizo ¿Por qué sabíamos que iba a subir más? ¿De dónde estaban esos techos? Pues porque hizo este movimiento Un movimiento muy similar Hizo banderita Estuvo acumulando un poquito en la zona Para seguir poco a poco subiendo De una forma muy consolidada En este caso Subió y cayó En este caso Subió, cayó Volvió a subir Y volvió a caer O sea En este caso no En este caso está intentando Hacer aquí Una pequeña zona de acumulación A mitad de camino Para intentar llegar A la parte superior del canal Con lo cual Ya estaría por encima De los techos anteriores Que es lo que buscamos Y bueno Poca leche más Vamos a terminar con Bitcoin Esta tarde, noche Más y mejor Y bueno Pues Bitcoin lo que tiene que hacer ahora Es si hacen aquí Una falsa salidita ¿Vale? Porque parece que va a cerrar En la línea de cuatro horas Pues hay que estar muy atentos Porque en cualquier momento Podría perderla E irnos para abajo O simplemente que luego vuelva a entrar Se apoye Y siga subiendo Vamos a verlo Paciencia Relax Tranquilidad Hasta que abran los futuros Y esta tarde Empezaremos a ver Definidas muchas más cosas De las que estamos viendo Ahora Así que bueno Chicos y chicas Como digo Siempre invertid con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.